Hace miles de años, dioses ancestrales crearon todo lo que existe a partir de un solo grano de maíz. La vida surgió en todas sus formas, colores, sabores y símbolos, convirtiéndose en una herencia de culturas en constante evolución. Acompáñenos, sea testigo de una fascinante excavación. A las suyas, las joyas de México. Como de una fábula de magnas luchas e incesantes transformaciones, surge una tierra de rostro inconfundible, de leyendas que se cumplen al mandato de la historia, al susurro de la magia. Orgullo de dos mundos que salen al encuentro de un solo destino, con paso certero, gracil andar de faisán, ligereza de venado, siempre al ritmo vertiginoso del progreso, al ritmo sereno de su pasado. Con la fuerza de una promesa ancestral, crece, se eleva sobre sí misma, la tierra de los escogidos, la tierra del mayá. Aunque alguna vez Yucatán fue un solo territorio que ocupaba toda la península, la actual extensión territorial del estado es de poco más de 43.000 kilómetros cuadrados en la porción norte de la península. Con un origen incierto, se presume que su nombre surgió durante la conquista española debido a una mala interpretación verbal entre los mayas y los españoles. Dice a los aquicheles, quisiera yo de ustedes que salga un nombre para divulgarlo al mundo. Entonces uno de ellos amablemente le dice a este señor, Francisco de Montejo, le dice, La palabra en maya dice, te escucho hablar, más no puedo comprender lo que usted me dice.